¡Suscríbete al canal! Te fallé, te deseaba tanto que, no te pude esperar más. Yo no soy un superman, ni un experto, ni un don Juan, soy un hombre nada más. ¿Qué te puede hacer volar? Dame otra noche de amor, deja que intente borrar. Tu decepción de mujer, justo en la recta final. Dame otra noche de amor, no es solo por vanidad. Aunque me duele quedar, tan malamente mi amor. Me faltó imaginación. Y un poquito de maldad, me sobraba la pasión. Y las prisas por llegar. Y en el arte del amor, la paciencia es tan vital. Que lo eché todo a rodar, con mis prisas de chaval. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar. Tu decepción de mujer, justo en la recta final. Dame otra noche de amor. Dame otra noche de amor, no es solo por vanidad. Dame otra noche de amor, nunca es solo por vanidad. Aunque me duele quedar, como quede anoche yo... Tan malamente mi amor Tan malamente mi amor